Hola, muy buenas tardes. Te saluda Magalí Nieto. Les tengo la actualización de los casos de coronavirus aquí en el Condado Héctor de la ciudad de Odessa. Hasta el momento hay 206 casos confirmados. Están 19 que son probables. Si estos 19 resultan ser positivos, vamos a tener un total de 225 casos confirmados aquí en la ciudad de Odessa. Este es un aumento que vimos el fin de semana de 20 casos. Es algo alarmante. Desde el viernes hasta el día de hoy se han registrado un aumento de 20 casos. Continuamos con hasta el momento un aumento en los casos de muertes. En total tenemos seis. Una persona falleció en realidad. Fueron dos, pero una de estas personas no era de aquí de la ciudad de Odessa ni del Condado Héctor. Así es que no cuenta. Esta persona vivía fuera de la ciudad. Y como les digo, durante el fin de semana vimos registrados estas dos muertes. Aún continúan 88 casos pendientes. Las pruebas aún no han llegado. Están esperando los resultados de estos exámenes. La semana pasada les mostré un poquito de una gráfica que usted la puede encontrar en la página del Departamento de Salud de aquí del Condado Héctor. Y veamos, en mayo, a partir de mayo fue donde ya abrieron, vimos un avance en los negocios que han abierto y también su capacidad de volumen que pueden tener dentro. Y si ustedes notarán, todo este aumento que vemos. En un día casi fueron más de 15 personas que vieron positivo. Y así continúa el aumento durante los últimos días. Aquí está el viernes, es este que vimos aquí. Luego el sábado, el domingo. Entonces, un aumento de 20 durante el fin de semana. No es nada positivo. Recuerde que continuamos con esta pandemia. Continúa activa aquí en nuestra área y hay que tener mucha precaución. También una cosa que hay que tener en mente es que todas estas protestas que hemos visto durante la semana pasada, esto pudiese aumentar también las cifras de contagios, ya que, bueno, pues las imágenes no mienten. Muchas de esas personas que participaron en estas protestas no estaban usando ningún tipo de protección en el rostro y tampoco estaban manteniendo ese distanciamiento social. Así es que eso es cosa de, en varias semanas vamos a tener el resultado y esperemos de que las cifras no continúan aumentando tan drásticamente como lo hemos visto durante este inicio del mes. Son cifras alarmantes que hay que tener en mente, como les digo, mucha precaución. Hasta el momento el hospital, esto que es el Medical Center, cuenta con 15 casos. De estos 15 casos, todos los pacientes son personas que han resultado de las nursing homes. Y es algo que también hay que tener en mente de que los hospitales se están saturando y el equipo va a ser muy limitado si continuamos con estos aumentos. Como les menciono, los hospitales están viendo ya también el aumento de pacientes que han estado permaneciendo en estos hospitales. Estos 15 casos son pacientes, como les digo, de las nursing homes, de los auspicios que han tenido, que han llevado a estos pacientes ahí. Esas personas no pueden ser dadas de alta hasta que no reciban dos muestras negativas de COVID-19. Así es que es por eso que su estadía en el hospital es un poquito más larga y está saturando los hospitales. Y vemos, si continuamos con este patrón, con este aumento tan drástico así, los hospitales vamos a estar en un estado muy crítico. Ahorita están en un estado de alerta. Quizá el siguiente paso es estar en un estado crítico. No queremos llegar a ese nivel, ya que, bueno, pues cuentan con un número limitado de equipo para tratar a estas personas con este tipo de virus. El hospital regional de aquí de la ciudad de Odessa cuenta con una persona que está contagiada de COVID-19 y están en espera de siete resultados más. Lo único que les quiero recordar es, si va a salir, recuerde usar un tipo de cubrebocas, desinfectarse las manos y el distanciamiento social. Recordarles cada día de que es de suma importancia que usted mantenga ese distanciamiento social para evitar esta propagación. Y, bueno, como lo hemos visto a partir de mayo, desde que abrimos ya más negocios, el volumen de capacidad que pueden tener, este, bueno, pues el aumento es drástico. Nada positivo. De hecho, la pasada semana, la semana pasada tuvimos el aumento más grande desde el inicio del primer caso que se registró. Y esperemos que ese patrón nos siga porque es algo, como les digo, ahorita los hospitales están en alerta roja y el siguiente paso es un estado crítico que no queremos llegar a ese estado porque es cuando ya el equipo necesario para tratar a este tipo de pacientes va a estar casi a su máxima capacidad. Esperemos que eso no suceda. Recuerden que si va a salir, pues mantenga ese distanciamiento social. Pero mañana les voy a tener otra actualización y esperemos que sea ya un poco más positiva. Antes de retirarme, les voy a reiterar los números. En 206 casos positivos, tenemos 19 probables. Si estos resultan positivos, vamos a tener un aumento de 225 pacientes en total que han sido diagnosticados con este padecimiento. El número de muertes aumentó a 6 aquí en el condado Héctor y esperamos 88 resultados. Mañana les voy a tener otra actualización, pero mañana, cuídense, pásenla bien.